Buenas, buscamos al señorito Antonio ¡Señorito Antonio! ¡Señorito Antonio es usted muy afortunado, señorito Antonio! ¡Señorito Antonio, le mandaron chocolates las patronas, señorito Antonio! ¡Feliz cumpleaños! ¡Señorito Antonio, las patronas saben que el mejor regalo es que estén juntos todos Pero por ahora quieren mandarle todo su corazón y todo su amor en este cumpleaños Con este ramo de rosas y chocolates ¡Feliz cumpleaños, señorito Antonio! De parte de Elizabeth y parte de Arelis Le quieren mandar a decir que lo aman, que lo quieren mucho Que esperan que sea mucho cumpleaños como este Y que la pasen muy feliz, muy feliz ¡Junto a toda su familia! ¡De parte de las patronas, señorito Antonio! ¡Este ramo lleno de charlatas! ¡Eeeeh! ¡Bien! 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 ¡Feliz cumpleaños, señorita Antonio! ¿Nos podemos tomar una fotito todos juntos? ¿Sí? ¡Bárbaro! Chicos, vengan para la foto ¡Que si te voy a invitar a espaciar! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Eso! ¡Venga aquí por la foto! ¡Venga de primerito! ¡Y el teléfono! ¡Eh! ¡Aquí yo le grabo! ¡Ahí! ¡Divéale! ¡Whiskey! ¡Wiskey! ¡Eso! ¡URRIT! ¡Fue la especial que nos mandó de parte de la patrona! Para el señorito Antonio ¡Y vamos a darles feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, señorito Antonio! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Eso, tráigaselo por acá, mamá Coco! ¡Eso, vamos! ¡Por aquí, eso! ¡Bravo! Ahí está, míralo. Vamos a poner la vela especial, mamá Coco. Este es el patrón, hasta que corría y comió el tránsito. No reconoció, ¿verdad? ¡Eh! Se la vamos a poner aquí. ¡Feliz cumpleaños, míralo, señorito Antonio! ¡Eh! ¡Correcto! ¡Correcto! Ya solo nos falta el fuego. ¡Tienen fuego, mamá Coco! ¡Marco! ¡Marco, lo fósforo! ¡Dale, lo fósforo! ¡Marco, lo fósforo! ¡Bravo! ¡Gracias, gracias, Marco! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, señorito Antonio! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Pas de las patronas! ¡Pipsé! ¡Va a ver qué se le va a cumplir! ¡Lo le sea! ¡Seyrito Antonio! ¡V recompensas! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Aah! ¡PEL ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños, señorito Antonio! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya queremos parte! ¡Ya queremos parte! ¡Aunque sea un pedacito, pero queremos parte! ¡Vamos a la primera rebanada, señorito Antonio! ¡Eso! ¡Antonio! 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 ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Es un todo, estás feliz, señorito Antonio! ¡Bravo, bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Ya nos van a traer ahí las servilletas! ¡Personito Antonio ya vio su primer pedazo! ¡Ay, correcto! ¡Ahí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! aquí estamos con el señorito tono aquí estamos con el señorito tono claro que si con mucho gusto claro que si, nos vamos a instalar la gaseosa es de esta copa perdí, perdí ahí, pero tenemos el queque mire que rico eso gracias mamacoco, muchas gracias marco traigo, traigo, traigo cuente con ese, vamos a grabar ahorita el video de felicitación cuente con esa de hecho mañana y ahí la etiqueta en el tiktón bueno está bien, mañana le mandamos un feliz cumpleaños a usted doña Nelly mañana está tierna óigalo, mañana está tierna, aquí le paso mañana está tierna, mañana nos estamos amando eso no le paso a la mamacoco mañana traigo a ti mañana ah solo la pateta ay, al revés ah bueno, está bien muchas gracias siéntense gracias claro que si, con mucho gusto no, 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 marco marco pregúntala ya Gracias.